A esta la llamo la canción de la hoguera. Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción. La C-A-N-C-O-N de la hoguera. Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera. Cantar la canción. C-A-N-C-O-N de la hoguera. C-A-N-C-O-N de la hoguera. Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera. Cantar la canción. C-A-N-C-O-N de la hoguera. ¡Patricio! Canción de la hoguera. ¡Celopardo! ¡Muy bien! ¡Intentemos! ¡Intentemos! ¡Cantar nuestra canción! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias.